Hay mucho trabajo en la clínica hoy. Ayuda a la doctora a cuidar a los pacientes. Mueve tu ratón sobre los personajes para ver lo que hay que arreglar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mueve tu ratón sobre los personajes para ver lo que hay que arreglar. ¡Suscríbete al canal! Mueve tu ratón sobre los personajes para ver lo que hay que arreglar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, eres un gran ayudante!